Desde la unidad, Hermita Zaragoza, estás escuchando a... Sonido, Ilusión Citlali Oye, me has embrujado con tu mirada Mira, nunca me vayas a olvidar Siento, dentro de mí este sentimiento Que es grande, profundo y me quema por dentro Yo sé que es amor Siento, que cada día te quiero más Sé que en mi mente siempre estarás Y que por siempre para mí serás Tengo que aprovechar este momento Porque tú ya muy pronto partirás Sufro, esperando que pase el tiempo Añorando ese día, esperando el momento En que a mí volverás Cuando estés muy lejos te acordarás De que en mi mente tú siempre estás Y como un niño vas a llorar Siempre reposarás en mi recuerdo Juntos, porque eres mi hombre ideal Juntos, no importa la distancia o tiempo Mi vida, mi alma, mi amor, mi cariño Yo contigo estarás Siento, que cada día te quiero más Sé que en mi mente siempre estarás Y que por siempre mío serás El grupo de amor Es el que tú has dejado en mí En mí Mi vida no es vida Es de tu partida Ay papi Si tú me dejas sola no me gusta Ay, yo quiero estar contigo Llenarte de besitos y abrazos Tenerte entre mis brazos, cariño El grupo de amor Es el que tú has dejado en mí En mí Mi vida no es vida Es de tu partida Contigo aprendí Contigo aprendí Contigo aprendí Lo que es el amor Aprendí de tu cuerpo esa pasión Y el calor que nos brindamos Cuando nos amamos tú y yo ¡Alianita! ¡Chamorro! ¡Chamorro! No puedo, no, 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 no puedo Yo no puedo Cuando tú te vas de mí No puedo, no, 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 no puedo Siento un vacío en el pecho Que no me deja vivir No puedo, no, 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 no puedo Te siento, te pienso Ay, muy cerquita de mí No puedo, no, 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 no puedo El grupo de amor El grupo de amor Es el que tú has dejado en mí En mí Mi vida no es vida Es de tu partida Ah, 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 ah Gracias por ver el video.